Hola, hola chicos Acá les voy a tocar una canción del himno de la alegría con el pianito de mi hermano Entonces, vamos a ver si me salgo Muy bien, que bueno, te felicito ¿Cómo se llama esa canción? El himno de la alegría Ah, muy bien ¿Hoy la aprendiste? Sí, porque antes la sabía tocar con el piano de mi prima Entonces, me la aprendí con el piano y ahora me sé la primera y la segunda parte Muy bien, ¿qué le querés decir a la gente? No sé, que se suscriban al canal y dale like y compartilo Bueno, muy bien, chau 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 Si te gustó el video, dale like, suscribite a mi canal, activá la campanita y compartilo ¡Abrazos amigos!